Atención, atención, que encontrarme el cabezinho por ahí Y a ti de pelo poder de tema Mami mueve eso en el low Todas quieren robar tu flow En la disco arma es un show Bailando este edembo Mami mueve eso en el low Todas quieren robar tu flow En la disco arma es un show Bailando este edembo La gente es pura que es antia Pero al fin debo a la discoteca ¿Cómo? Mami mueve eso en el low Porque saben que me desean de tu pelo Yo te quiero ver en la discoteca ¿Quién debo a la discoteca? ¿Cómo? Yeah, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo sé Yo, yo, yo Vos en las tierras, yo es Esto en el low, esto es en low